Hola, hola, ¿cómo están? Soy Pato Gil de Villalobos y un rato que tengo de nuevo para manejar en esta ruta que pasan poquitos autos. Mirá, uno, dos, vas a montar muy poco por el camino. Vivo en un lugar que vive poca gente, Punta del Este. Por ahora en el mundo vive poca gente. Y acá tengo unos anteojitos color rosas, porque la verdad que ver el mundo con un poquito más de rosas me viene de mil amigas. Así que está bueno, ¿no? Elegir con qué cristal querés ver la vida. Pues todo es eso. No hay una verdad. Existe tu verdad, tu realidad. Lo demás es mentira. Porque en realidad ante la misma situación, por ejemplo, yo te pongo acá, no sé, una banana y vos vas a decir qué significa para vos. Uno te va a decir potasio, uno te va a decir que es rica fruta, el otro que es rico, tiene carbohidratos, el otro no me gusta, el otro quiere hacer un licuado, el otro, qué sé yo, cada uno se imagina lo que quiera. Entonces, es así, o yo te digo la nieve, y uno le dice, ay, qué frío, no voy ni loca, y otro le dice, no, mejor que quiero ir a la nieve. Entonces, la vida es del color que vos la ves, no hay otra. La vida es del color que vos querés verla. También, porque ¿quién pone el filtro? ¿Quién pone el filtro? Vos no sos los pensamientos. Vos sos el que piensa los pensamientos. O sea, nosotros tenemos el poder de pensar bien. Eso es lo bueno, que tenemos ese poder de pensar bien. Entonces, yo me puse en el cuarto la otra vez con Flavio, notamos, hoy elijo pensar bien en la pared, no más, porque nuestra casa está toda pintada, ¿viste? A las paredes, bueno, no de todas las zonas, pero de algunas zonas son como art free. Lo importante es que nuestra vida es una obra de arte, es un proceso, en progreso, y también es una obra de arte maestra. Démonos el permiso de que sean las dos cosas simultáneamente. No es una u otra, es un collage de una vida en progreso, de una vida en progreso, y una vida en masterclass. Somos ambas cosas. La verdad es que hablo en inglés y castellano porque fui a un colegio que me enseñaron inglés a San Andrés, en Buenos Aires, y me gusta mezclar las palabras porque no, yo soy mezcla, hago collage, ya te digo, me gusta hacer collage en la teoría, me gusta orientalizar el occidente y occidentalizar oriente. Así que cada uno tiene lo mejor de todo y elige su mejor mezcla, ¿no? Y ahí va descubriendo, o sea, en realidad uno va escuchando de todo un poco y después va agarrando lo que más le queda y sintonizando y resonando y elige qué ingredientes pone en la receta de su vida. ¿Para qué? Para ser lo más feliz posible. ¿O no? ¿Qué es lo que todos queremos? Todos queremos al final lo mismo, parecido, en diferentes grados, o en un par de prioridades, pero qué queremos, ser felices, qué queremos, dormir bien, dormir en paz, tener paz mental, tener conexión con las personas que amamos, sentirnos amados y poder amar. Y ya está, y tener salud perfecta, eso es lo primero, tener salud perfecta, física, mental, emocional, porque ¿para qué te sirve a vos tener una salud buena física si estás mal del boche? Entonces, en realidad es todo eso que queremos todos y que seamos para eso, cada uno tiene su receta, no hay una mejor ni peor. ¿Viste? Uno te dice, yo no me cuido con las comidas y mi abuela vivió hasta los 90 y el otro dice, yo soy macrobiótico y me cuido todo el tiempo y yo pienso así, soy vegano, yo como carne, yo creo en la política, en las religiones, cada uno elige. Eso es lo genial, el libre albedrío. Fíjate bien, eso para vivir creativamente, fíjate bien, bien que lo que vos elegís sea tuyo, o sea, sea propio, adquirido porque vos quisiste adquirirlo, ¿no? Que porque te lo enchufaron en la cabeza y vos te creíste eso de chico, pero en realidad ya no te sirve más. Otro tip para vivir creativamente es investigar, investigar un poco y bucear, ir a bucear, a que no sabés a qué mar es que hay que ir a bucear. ¿A este mar de acá? No, al mar que está adentro tuyo, zambullite, zambullite a tu mar interior, a tu infinito potencial, porque ahí está todo, todo de todo, de todo. Todos nacimos con todo, simplemente que después, después, cuando uno se llenó de otra información y se creyó ese cassette y todo, todo cambió, pero en realidad vos sos puro y perfecto y tenés que, lo único que tenés que hacer, te voy a decir de verdad lo que yo estoy aprendiendo que me encanta y es que lo único que hay que aprender acá, al final de cuentas, es a sacar las piedras y los palos del camino de tu ser puro y potencial y pura luz para que puedan fluir hacia el infinito. Sí, yo sé, ya entiendo que algunas veces uno dice, no puedo cambiar porque ya tengo mi vida armada, porque ya soy vieja, porque ya tengo una familia, porque mis hijos, porque mi abuela, porque no sé qué, porque... Es cosa así. Yo ya sé que no se puede hacer todo ya, pero en el aire los castillos hay que armarlos. Decía Zoro, un gran genio, también me encanta, decía que hay que utilizar tiempo creando los castillos en el aire. ¿Por qué? Porque los castillos en el aire son tus visualizaciones, tus intenciones, tus deseos, tus sueños. Si vos no los creás en el aire, jamás vas a poner las bases en la tierra. Entonces dejate libertad y espacio para visualizar, crear, pensar y sentir cómo es tu vida perfecta. Perfecta para vos, ¿no? Perfecta, sin problemas, porque no existe una vida sin problemas. Pero ¿cómo a vos te gustaría vivir? ¿Cómo vos soñás con tener tu estilo de vida? Y vas hacia eso, aunque ahora no lo estés teniendo exactamente como te gusta, o por ahí sí lo estás teniendo de mil maravillas, o por ahí lo estás teniendo mucho y quieres hacer algunas cosas para ser más feliz y para acercarte más a tu plenitud. O sea que uno siempre tiene el poder de hacer los cambios. Y eso es vivir creativamente, saber que podés elegir y que vos sos la capitana de tu alma o el capitán de tu alma y vos manejaste una... Lo que podés hacer para vivir más creativa ya es hacer algo que no sepas o que para ti es inusual. Por ejemplo, cantar algo que sea inusual para vos, ¿entendés? Esa es la gracia, hacer algo que descoloque a tu mente, a tu mente consciente, controladora. Hola, ay qué divino, mirá lo que me encuentro en el camino. Ahí se va, ahí se va, con su majestuoso vuelo. Después de tanto amanejada, nada mejor que una bicicleta, aunque sea mirando el cielo. Me encanta que me dejes tus comentarios, son mi alimento para seguir inspirándonos juntos. Gracias.